Bueno, ingeniero, cuéntenos, ¿cómo es el trabajo que viene realizando la CRC en el día de hoy, en el día de sin carro y sin muro? Bueno, para el día de hoy, las autoridades de Santander, como la Secretaría de Tránsito, nos pidió apoyo para hacer las mediciones de concentración de PM10, para mirar cómo afecta los vehículos en la emisión de material particulado, como los que funcionan con diésel, entonces principalmente para eso traemos el equipo. Estamos haciendo también una campaña de emisión de ruido, además en los días anteriores se hicieron también unos seguimientos en la parte de medición para fuentes móviles, entonces utilizamos unos equipos en los que miramos los niveles de emisión de concentración de CO y hidrocarburos de algunos vehículos. Bueno, ingeniero, ¿desde cuándo está instalado el equipo y qué equipo está instalado? El equipo está instalado desde el día lunes, es un equipo automático, mide PM10, material particulado menor a 10 micras, y este equipo nos ayuda a mirar más o menos en qué estado se encuentra el ambiente cuando tenemos los vehículos funcionando y cuando no están funcionando. ¿Hasta cuándo va a estar instalado el equipo? Va a estar funcionando hasta el día martes en la mañana, en horas de la mañana. Estamos haciendo una campaña con el equipo, además también en el apoyo de la campaña del día sin carro y sin moto y ruido también.